Hola amigos, soy amigo el velador 83 y vengo con ustedes con un nuevo video Y como yo en mi nombre de mi canal me llamo el velador o mucha gente lo dice el atalaya El atalaya de la Biblia, mi trabajo es ver de los eventos que se avecinan, cosas que veo Que la gente tiene que saber, cosas que en realidad mucha gente no sabe y por eso mi canal existe Como yo lo he dicho muchas veces yo no quiero popularidad, aunque sería bien que mucha gente Viera mi canal para que mucha gente agarre esta información Pues yo no lo hago por popularidad, no lo hago por dinero, yo solo lo hago, es un trabajo en el que yo quiero hacer Y es en el camino que Dios me puso y lo quiero hacer Y en este video quiero hablar sobre la ONU o las Naciones Unidas como ustedes les quieran llamar Estaba hace unos cuantos días, estaba pasando por mis noticias, por donde yo investigo las cosas Y me topé en un artículo muy interesante Disculpenme mi internet un poco lento Pero básicamente el internet ya fue dado a la ONU Este artículo lo voy a poner en la cajita de descripción para que ustedes mismos hagan su propia investigación Pero aquí dice lo siguiente El presidente de los Estados Unidos anunció recientemente, Barack Obama Anunció recientemente que el gobierno interamericano no renovará su contrato con ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Que como su nombre indica administra los servidores de DNS para garantizar los dominios en el internet Pero este artículo lo voy a dejar en la cajita de descripción para que ustedes mismos lo lean Esto fue lo que se me hizo un poquito interesante Los regímenes autoritarios ya han puesto que el ICANN se convirtiera en parte de la ONU Para de esta forma facilitar la censura en el internet a nivel global Y todo ello a pesar de que Obama prometió que los Estados Unidos nunca serían reemplazados Por el dirigismo de un gobierno o por una solución intergubernamental Señala Krobitz en su artículo Bueno, que es lo que acaba de hacer Obama Obama acaba de faltar a esa promesa Porque si nos ponemos a pensar ICANN Está basada en los Estados Unidos California Os voy a dejar esta página también en la quejita de descripción para que ustedes lean Pero hay quien básicamente es el que hace el internet Es el que lo regula, es el que hace Pero como Estados Unidos Tiene una constitución a la que adhiere muy bien Una de las bases fundamentales de la constitución es Libertad de expresión Al momento que este hombre Que va a ser en octubre primero Que ya la ONU se va a hacer dueña en internet Va a ser octubre primero Esta compañía Ya no va a ser Ya no le pertenece a Estados Unidos Al contrario Le va a pertenecer a la ONU ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, porque al momento canales como el mío Páginas de web Que hablan sobre la verdad Que queremos despertar a la gente Por todo lo que está pasando ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Y nuestras páginas Todas esas páginas de web Canales de YouTube Facebook ¿Qué es lo que nos va a pasar? Al momento que uno quiera hablar Sobre estas corporaciones grandísimas Al momento que uno quiera hablar Sobre la ONU Sobre todo lo que está pasando en el mundo Nuestra libertad de expresión Va a ser censurada Mi canal Yo ojalá Le pido a Dios que no Será borrado Será censurado De todo lo que yo hablo aquí Todo será censurado Es una globalización Tremenda lo que está pasando Y los poderes que son Que yo les digo Los Illuminati El nuevo orden mundial Ya tienen sus planes Ya lo pusieron en Ya empezaron con sus planes ¿Y qué es lo que usa la gente? Primeramente usa mucho En estos tiempos En estos tiempos Se usa mucho el internet Bueno y aparte de eso Hay una muy buena conexión Con el TTP El TTP también es Que le dio mucho poder A corporaciones internacionales Donde también una cláusula Del TTP Del TPP Disculpen Es censurar el internet Que casualidad El TPP Pueden ir al internet Pueden investigar Hice un video sobre esto Que también lo voy a poner En la cajita de descripción Para que ustedes mismos Vayan y vean mi video O si quieren Pueden hacer su propia Investigación Ustedes también Para que vean Que conexión Tan grandísima Hay Con la censuración Del internet El TPP Y aquí les voy a leer Les voy a dar Una poquita descripción Del TPP Ahorita no se ve muy bien Pero voy a tratar De leerles aquí Secreto Ni los textos De la negociación Ni las posiciones En Chile Han sido revelados Al público Ni al congreso Lo mismo pasó En los países Que han estado Involucrados En el TPP Pasó en México Pasó aquí en Estados Unidos La gente No tuvo la oportunidad De leer Que estaban En esos textos Pasó Atrás de puertas cerradas Nadie sabe Nomás nos dieron De lo Bueno En el video En el video De que hice el TTP Esto un poquito mejor La explicación Que les di Lo voy a poner Para que ustedes mismos Lo vean Amenaza A través de Wikileaks Sabemos que el tratado Mermearía Tus derechos Vamos a hablar De los medicamentos Ampliaría La duración De las potentes Patentes Perdón En patentes Farmacéuticas Haciendo más difícil La fabricación De los genéricos Encareciendo Las medicinas Menos cultura Ampliaría El paso De la expansión Exclusiva De los derechos Del autor Disminuyendo La disponibilidad De los libros Películas Y música En bibliotecas Y escuelas Y haciendo Más cara La cultura Como quien dice En este TPP La globalización Del internet Nos quieren hacer Un poquito más Ignorantes Porque a ellos No les conviene Que uno piense Vamos a seguir Convertiría A los proveedores De internet En responsables De censurar Contenidos Sin intervención Del poder Judicial Estamos hablando Del TPP Que casualidad Que casualidad Pónganse a pensar Muy bien Mi gente Que es lo que Está pasando Aquí Aparte Del TPP Que es una Globalización Tremenda Estamos hablando De la agenda 2030 También hice Un video Sobre la agenda 2030 La ponen Muy bonita La ponen Muy hermosa Que vamos A terminar Con la pobreza Vamos a terminar Con el hambre Mundial Lo ponen Muy bonito Buen realización En el 2030 Va a ser Los pasos finales Para el nuevo Orden mundial Investíguense Del objetivo Del 2030 Y verán De lo que Estoy hablando Vamos a seguir Globalización Globalización Del internet Globalización En economía Y que es lo que Hablé en el último Video Globalización De una Sola Religión Para mi No es Considencia Mi gente Los poderes Que son Los Illuminari El nuevo Orden mundial Están Moviéndose Muy Rápido Este Nuevo Orden mundial Lo vamos A ver Va a estar Aquí Lo único Que podemos hacer Seguir en esta Batalla Que yo le digo El movimiento La verdad Por eso Yo les Yo les digo Les urjo Mucho Que vayan Y compren Libros Porque poco A poco Los libros Ya no van A existir Hay que abrir Los ojos Hay que estudiar Hay que investigar De lo que está Pasando Porque algo Viene Y nosotros Gente como Ustedes Gente como Yo Necesitamos Despertar A la Más gente Que nosotros Podamos Porque si no Lo hacemos Este mundo Va a quedar Muy Mal Como mi canal Es cristiano Tengo que mencionar Que Con estos tiempos En los que vivimos Necesitamos estar Primeramente Antes de seguir En esta batalla O si quieres Entrar en esta batalla Primeramente Tienes que estar Espiritualmente Listo La única razón Que la puede ser Es entregándote A nuestro señor Jesucristo Y lo voy a decir Mucha gente Yo sé que Decían a ver este video Porque tienes que Meter religión En esto Es mi canal Es un canal Cristiano Y puedo hacer Con mi canal Lo que yo quiera Pero Toma la información De este video No tomes la información Religiosa De lo que acabo de hablar Toma la información Que te acabo de dar Investiga Y verás Que yo no tengo No te estoy echando mentiras Yo lo que quiero Es despertar a la gente Yo lo que quiero Es que la gente Abre los ojos De lo que viene Y lo que viene Está muy Pesado Solamente Les digo eso Mi gente Muchísimas gracias Por el video Vayan a mi página De Facebook Watchme Enverador83 También si eres nuevo A mi canal Suscríbete Que Dios los bendiga Adiós Que Dios los bendiga